Hola a todos amigos de 47 Channel, bienvenida a Alessandra Gracias, muchas gracias Valentina, encantada de saludar Un lugar no convencional en el que te gustaría hacer el amor Hay tantos, tantos parquecitos, tantas playas, tanta naturaleza, tanto camping, tanto así, todo Cualquier lugar puede Con la persona correcta, en la situación correcta, yo creo que cuando la cosa fluya, podría ser ¿Te gusta tener el control de la situación o preferís que sea el hombre? Por momentos está buenísimo no tenerme que ocupar y por momentos está buenísimo sí que se haga lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera Así que vamos a ver cómo estamos ese día, entonces te contento ¿Y alguna fantasía que tengas que todavía no hayas cumplido? Un montón, el tema es que no se los voy a contar Creo que ahora hay como mucha inseguridad o miedos porque el adolescente no tiene a quién consultarle temas de sexo, que sigue siendo un poco tabú Y después recomendar a ellos Y es difícil transitarlo con nuestras emociones también, así que me parece que hay que buscar con quién hablar estas cosas Cualquier vínculo amigo está bueno, desde un buen amigo o una buena amiga que le puedas hablar Hasta foros online, o sea, busquen apoyo, busquen con quién hablar, con quién discutir eso Muchísimas, muchísimas gracias El cierre de la tercera temporada les saldrá a Estelita, los esperamos a todos